Hola, yo tengo mi auto propio, pero también tengo mi scooter rolling, que tiene un canasto agregado para hallar mi mochila. Es la mejor compra que he hecho últimamente, porque es fácil, es seguro, es rápido, me evito los tacos, y me facilita la vida, en vez de venirme en auto y con el viento rico en verano, en la pajada si quiero puedo andar como cuando niño en el scooter, sin necesidad de usar el motor y el arranque. Bueno, personalmente a mi me encanta el rolling. Gracias.